Esta primera generación que queremos informar y dar a conocer está conformada por 16 organizaciones de la sociedad civil y la idea es precisamente dar un mensaje muy claro de lo que ustedes están haciendo ya hoy, de lo que estamos ya los jóvenes dando de acá a hablar en Morelos y de lo que vamos a sin duda seguir haciendo para construir este Morelos del que todos somos parte. Hoy nos vemos como sociedad y reconocemos que la sociedad es un sector cada vez más demandante, que existe y que exige una transparencia y una rendición de cuentas hacia su autoridad y que además promueve alternativas de ustedes mismos para resolver los problemas que hoy aquejan a nuestra sociedad. Es importante dejar atrás esa visión de que a los jóvenes nos ven como un sector vulnerable de nuestra sociedad. Ustedes son muestra de algo que es completamente distinto, ustedes son muestra de que los jóvenes hoy en día son esos motores y esos sujetos de derechos, de cambios que necesitamos lograr, abonaremos sin duda a la creación de una dinámica juvenil de vanguardia, con causas genuinas y siendo el objetivo generar el Estado en una nueva perspectiva de oportunidades para las organizaciones de la sociedad civil. En las juventudes de Morelos existen muchos perfiles de chavos y de jóvenes, existen muchas causas y muchas ideologías que perseguimos, pero sin duda alguna siempre va a existir, al igual que ustedes lo han hecho, una causa que sea el motor de nuestro trabajo y una causa que sea lo que nos motiva a emprender este sueño y este trabajo que ustedes ya están logrando.